Yo acabé de hacer todas las Raptors, acabé de hacer las de Ram, las de General Motors, la Sierra, la Silverado, todo. Y el problema que tengo con esta camioneta es que el asiento, miren la altura. Yo me paro al lado de las otras camionetas y es una cosa monstruosa, al lado de mí una cosa siniestra, una cosa grande. Entonces esta nueva tondra como que se ve muy delicada comparada con las competencias americanas, que siguen siendo las que dominan el mercado, especialmente las de Ford. Y a la Raptor nada se le acerca. Esto debía acercarse un poco a la Raptor, pero no está sucediendo. Absoluto para nada. ¿Por qué será? Bueno, no lo sé, no lo sé, porque Toyota hizo un buen trabajo, rediseñaron. Me acuerdo cuando la presenté por primera vez, a pesar de que está fabricada en Texas, o sea, esto viene del corazón americano. Cuando se enfrenta a las americanas, esto toma una postura más pequeña, una postura más débil. Esa es la palabra, es más débil. Eso es lo que pasó aquí, más débil. Vale, les quería decir eso porque no quiero sonar como que soy... ¿Qué palabra puedo usar para esto? Porque yo no quiero usar la palabra hater, porque eso es lo que me dicen muchas veces. No, que eres un jere de Toyota. No, yo no soy un jere de Toyota. Al contrario, he hecho muchas Toyotas increíbles, muchas Toyotas buenas. Lo que hicieron con esta camioneta, la hicieron más débil. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a ver lo que hay aquí. Esta es la IMAX. Hay varios modelos. Además, hay muchos modelos. Creo que los tengo por aquí, porque son como siete modelos. Y me gustaría decírselos a ustedes, pero sin que se quede ninguno fuera. Para empezar aquí, la SR, la SR5, la Límite, la Platinum, la 1794, la TRD Pro Max, que es esta que tengo yo aquí. Y la Capstone, que es la que tiene todos los lujos, todos los tiquitiquis. Pero en lo que se trata de desempeño y off-road y cosas, esta es la más poderosa. Y viene una que tiene un poco más caballos de fuerza, que eso se lo voy a decir. No estamos haciendo el motor, se me va la luz casi aquí. Les recomiendo a todos que se suscriban, porque estoy haciendo el esfuerzo grande para sacar un video diario. Entonces, suscríbanse para que no se lo pierdan. Y es un esfuerzo, créanme. Ya se ve impresionante y linda desde este ángulo. Pero es porque tengo un lente así de ancho puesto ahí mismo, frente a la camioneta, para darle amplitud. Si pongo el lente que uso de 50 milímetros, no tiene ningún tipo de amplitud. Quiero que la vean así. Toyota, grande aquí al centro. Esto es todo plano en la parte de adelante. Las tres luces, que dicen TRD Pro, ya sabemos que eso es por la anchura de la camioneta. Es requerido aquí en Estados Unidos. Tenemos la cámara. Esta es una barra de luz, que es parte de la Max. Esto solamente funciona cuando se pone la luz larga. Si no, no funciona. Esta barra de luz. Tienes para ir entre esta y las luces de neblina que están aquí, en la parte de abajo. Dice Tondra, con este material, todo medio imitación de fibra de carbono en la parte de abajo. Y todos estos sensores que tenemos acá. Las luces también, si nos fijamos acá. Estas luces, cuando tú las enciendes, tienen cubitos acá y cubitos acá, y bajan al lateral. Entradas de aire, que sí son funcionales. Sí me gusta bastante lo que hicieron el capó, porque lo trabajaron mucho. Le dieron mucho lomo, mucha curva. Adorno, porque esto es un adorno. Esto no funciona para nada. Dice TRD Pro. Se ve muy bonito de los dos lados. Barritas aquí para dirigir aire. Estos son los espejos retrovisores que se me meten, ya les dije, en el medio. Cada vez que tengo que doblar derecha e izquierda, esto, de la manera que está posicionado, te bloquea 100% lo que es la vista del tráfico de acá y el tráfico de acá. Tienes que hacer así y empinarte. Creo que ya es como la tercera vez que repito eso. Ya les dije ya que suena como un V8, pero el sonido no es verdadero. El sonido es falso. Pero aquí vienen con tres motores. El primer motor es uno de 3.4 litros. V6, que tiene 348 caballos de potencia. 405 libras de pies de torsión. Tiene un segundo motor, que es Twin Turbo i-Force V6, no es el Max, que tiene 389 caballos de potencia y tiene 479 libras de pie de torsión. Y entonces tiene esta bestia, que es la i-Force Max. Acá tenemos 437 caballos de potencia con 583 libras de torque. Sale muy rápido, la verdad. Y después viene un paquete de Performance, que te lo van a vender como extra, que te va a añadir 32 caballos de potencia más. Transmisión automática a 10 velocidades. Sistema híbrido completo. Vamos a V8. Aquí tenemos los amortiguadores, que son Fox Off-Road TRD. Ahí lo dice. Hay una barra estabilizadora también en la parte de adelante y toda la parte de abajo tiene la protección de acero y de hierro para cubrirla. Dice también TRD Pro por debajo en la parte de adelante. 18 pulgadas aquí en las ruedas. Todo esto dice BBS Forge. Es un flojado. Dice TRD Pro. Me gusta mucho que sea totalmente negro. Y aquí tenemos esta imitación de una fibra de carbono, que tampoco se le ve mal. A pesar de esa imitación, no le queda nada malo. Acá tenemos cámara. La vista es muy buena, que tenemos aquí, de 360. Estos espejos son retractables. Posicionados, ya se los dije, ya medio raros. Porque cuando tú lo tienes así abierto, te bloquea la vista por adentro. Luz. También cuatro puertas tamaño completo. Se llama Full Size Door. Porque depende. La cama que lleves atrás es más corta, más larga. Depende del modelo que tú escojas. Eso puede cambiar. Pero puertas muy poderosas que se sienten bastante bien. Los pilares son negros. Tiene buena altura. No hay ninguna protección acá. Si la llevas a hacer un off-road extremo, que esta es la que es para eso, le debieras poner un poco de protección aquí lateral. Mucho espacio aquí para que recorra la suspensión en el lateral. Y a mí me gusta más así con la cama cortica. Vamos a ver el espacio que tenemos en la parte de atrás. Otra cosa que no tiene esta. Aquí no hay espacio debajo del asiento, por la batería que tiene. Cuando baja los asientos, hay un poquito de espacio atrás. Pero no tienen todo el espacio que tienen las americanas en la parte de abajo. No lo tienen. Aquí debajo, si yo levanto acá, la batería que hay, que son 288 voltios, está acá en la parte de abajo. Y en este sistema hybrid, tú puedes ir hasta 18 millas por hora. Después eso se desconecta totalmente. Puedes leer más de lo que están haciendo ellos y por qué lo han hecho de esa manera. Pero bien, igual, aquí abajo está la batería. Por eso no tenemos espacio de carga en la parte de abajo. Acá, atrás. Si yo levanto esto, bueno, hay un par de portavasos aquí. Si yo levanto esto y lo bajo, a ver si lo puedo bajar. Sí, si lo bajo, en la parte de atrás hay una gotica así, chiquitica, pero muy chiquitica, de espacio. Y un subwoofer JBL, que es el sistema de audio que tenemos acá. Si entramos, bueno, las alfombras, igual, de goma, para que la puedas lavar fácilmente. El espacio, sí, después de estar aquí sentado, es inmenso. Súper grande. Todo el material de cobertura de las puertas, de aquí para abajo, es plástico duro. De aquí es suave. Techo solar panorámico, todo. Dos conectores de USB y un conector de 120. Salidas de aire acondicionado y tienes también portavasos aquí frente a ti. Bolsillos y bastante espacio, como les dije. Esto, si son dos pasajeros, lo tienes ahí. Y bastante buen espacio. También tenemos en el área de lo que es la cabeza. La camioneta está bien, mientras no la comparemos con las americanas, que ofrecen un montón de cosas que hasta le faltan. Créemelo, le faltan. Lo bueno mío es que si le sobrara, digo, mire, le sobra, esto es mejor. Esto no es mejor, para nada. Yo acabo de hacer las Raptors y las Raptors para mí, en este momento incluso se llevaron a las TRX. Son las principales otra vez. Volvieron, habían perdido eso, pero volvieron y conquistaron lo que habían perdido. Una cosa que tiene esta, que no tienen las otras, que me gustan mucho. Bueno, primero tenemos salida de escape doble, por aquí, por este lado. En la luz, que está bonito el diseño de la luz, porque es como un pequeño globito, pero cortico, no se mete mucho hacia el lateral. Tenemos este botón. Esto lo toca y la caída es hidráulica y se abre despacito. Ahora, no hay un step, un escalón por ninguna parte. Solamente en el centro atrás. Pero si esto está abajo, ¿cómo te subes? Tienes que subirte, bueno, se sube igual, pero no hay un escalón. No te lo facilitan, como las otras que tienen por aquí y por allá. Esto no tiene nada. Les voy a decir algo. Subir esta ventana. El ruido que tenemos acá, en el modo Sport que lo tengo yo ahora, es muy, pero muy bueno. Escuchen. Pero tiene un problema, es falso, no es real. Y eso es complicadísimo cuando se trata de una camioneta. Más sabiendo que yo me acabo de bajar de dos videos de la Raptor. Más sabiendo eso. Entonces, yo sé que esta de seis cilindros turbo híbrida, esta es la Force Max y yo la llevo en el modo Sport, suena bien, tiene fuerza, ok, tiene mucha fuerza, pero está muy por debajo, pero muy por debajo del desempeño al que yo estoy acostumbrado en las otras camionetas. Ahora voy a hacer la Tacoma, la TRD Pro también. Esa la voy a hacer en un par de semanas. Pero igual, esta camioneta, que es la de las medianas grandes, antes de llegar a la Heavy Duty, que debiera tener un desempeño y una fuerza y un motor y un, no solamente eso, una presencia. ¿Ve? La presencia es muy importante porque la presencia marca lo que son las camionetas americanas. En Estados Unidos, la camioneta americana, cuando tú te paras delante de ella, tú tienes que decir, wow, qué impresionante. Cuando te sientas, te tienes que sentir en una postura alta, en una postura robusta. Y cuando la acelera, yo siento, fíjate, en vez de yo sentir el ruido explosivo atrás, se sienta aquí, adelante, en algún lugar, porque es un ruido preparado, es un ruido que no existe, es un ruido hecho. Y eso, bueno, para eso me compro la lighting eléctrica. ¿Me entiendes? Con esta camioneta tengo mis problemitas. No sé si se dieron cuenta desde que empezó el video. Tengo mis problemitas con esta camioneta. Ok, vamos a hablar ahora de los que no son mis problemitas, cosas que son muy lindas, que son muy fantásticas. Vamos a ver. Ahí tiene las letras de Toyota, salen hacia afuera. Le queda muy bonito ese diseño de lo que es Toyota. Todo el sistema operativo nuevo. ¿Me ayudas? No, gracias. Como digo, Toyota, el sistema operativo me trata de, es como si fuera Alexa de Amazon. Este sistema operativo fue desarrollado full, 100% por Toyota. Y tiene Apple CarPlay y Android Auto. Yo lo tenía conectado al Apple CarPlay para venir para acá, para ver el tráfico, porque yo sé venir para acá sin tener mapa. Esta es mi ruta, este es mi territorio. Miren atrás de mí, está hecho sonar adelante y atrás panorámico. Amplitud buenísima aquí arriba. Tengo los modos de manejo, ok, que los muevo acá. Son normal, eco y sport. Yo lo voy a hacer otra vez en el modo sport. Ahí puedo ver, me los muestra aquí en la pizarra. Y al lado, tengo el modo de remolque, que esto puede remolcar 12,000 libras, más o menos. El modo de gateo, para subir y bajar. Tengo las cámaras, ok, que las cámaras me dan la visión por todas partes, lo que ahora a esta velocidad no me deja verla. Views. Está apagada, porque voy muy rápido aquí en la carretera ahora. Tengo, bueno, el modo de trailer, para quitar el control de tracción. Bloqueo de diferencial trasero, cargador inalámbrico, el freno acá electrónico de mano. En la palanca de cambio, ya saben que esta transmisión es la de 10 velocidades automáticas. En la parte de abajo dice TRD Pro. La línea aquí en la parte de arriba. Esto todo es súper bonito, súper cómodo. Al lado, tengo para empujar y ponerlo en los modos 4 High, 4 Low, todos estos modos de off-road. Eso lo tengo aquí de este lado. Acá dice TRD Pro. El volante me gusta. Tiene buen material. Es poroso completo con la línea roja en el medio. TRD en la parte de abajo. Volumen de este lado, teléfono y todo. Y a la mano derecha, el cruz control adaptativo. Tengo los modos acá para ponerlo, cancelar información que tenga aquí en la pantalla central. Calefacción y enfriamiento para los dos asientos pasajeros y piloto. Esto está acá en la parte de abajo. Y tengo, aparte de eso, ya les dije, cargador en alámbrico, portavasos. Aquí adentro hay otro conector de USB-C y otro de USB regular. Porque el que tenemos aquí afuera es solamente USB regular, que es el que trabaja con la navegación para el Apple CarPlay y eso. Yo no lo pongo en alámbrico porque voy en camino, si me da tiempo a volar, a volar en este momento. Por eso no lo tengo inalámbrico. Y acá tengo la cámara, ok, y tengo lo que es el espejo normal. Ahí está la cámara. Para ver visibilidad alta, me gusta aquí sentado cómo se ve todo el capó en la parte de enfrente, las curvas, los lomos que tiene, tiene gráficas, diseños en la parte de adelante. Todo eso le queda súper bien diseñado, súper bonito. Ya les dejé un comentario que cuando miro hacia la izquierda o derecha, para ver el tráfico que viene por ahí, este espejo retrovisor se me mete en el medio y no me deja ver bien. De los dos lados me pasa lo mismo. Tengo que hacer esta postura, echarme hacia arriba para poder ver bien lo que viene. Si no, no veo el tráfico que viene. Eso me lo bloquea completo. Si es una calle lateral, por ejemplo. Eso no está bien. Algo falló ahí en lo que es el diseño de esto. Aquí en la parte de arriba esto es una inyección de molde. Tenemos un material aquí que es como limitación de fibra de carbono, el mismo que tenemos acá. Bueno, todas las posiciones de los asientos, memoria para dos pasajeros, todo lo que es el movimiento eléctrico para los espejos retrovisores. Bocinas acá en la parte del pilar. Tenemos agarradera y ahí están los tweeters también. En las puertas también tenemos bocinas en la parte de abajo. Toda la alfombra del piso es tóndra de goma para poder asegurar el buen lavado. Porque esto se espera que uno lo lleve por el fango, lo lleve por ahí. Yo les digo algo. No pueden con esta camioneta ganarle a los americanos, a ninguna de las tres. Ni a la Ram, ni a las de Ford, ni a las de Chevrolet o General Motors. No le pueden ganar con esta camioneta. Porque ya el hecho de que no tengan aquí un motor grande, un motor con más fuerza, ya eso le quita. El sonido no me dice nada. Sí tiene un poco de torque y todo, pero los caballos de potencia están bajitos comparados con los otros. Es rápida. Sí, sí es rápida. O sea, no sé, ¿será que yo estoy tan acostumbrado a la monstruosidad de las otras camionetas que por eso encuentro esta camioneta delicada? Yo la encuentro delicada, no la encuentro como una camioneta tan siniestra tan siniestra como las otras. Eso me pasa con esta camioneta. No sé qué opinan ustedes. Atrás de mí, aquí así dice TRD Pro. A ver si lo pueden ver de este lado. Dice TRD Pro, bordado en los asientos. Los asientos tienen mucho poro de todo este material de cuero que tenemos acá. Y hay una gaveta más pequeñita todavía aquí en la parte de arriba que es para poner ahí, no sé, monedas o lo que sea porque no hay, esa no tiene mucho espacio que digamos. Por el resto, bueno, es cómoda. Es cómoda. Ya ustedes me dirán, no, tú tienes razón, tú no tienes razón. Porque es complicado sabiendo que yo hoy mismo publiqué el video de la Raptor nueva, de la Raptor mejorada, de la Raptor con mucho más caudio de potencia, incluso la Raptor de seis cilindros, la Raptor que no es la Raptor R, es más camioneta que esta. Mucho más. Y nadie me venga con los cuentos de que si en 100.000 millas o si en 100.000 millas, no me venga con esos cuentos que esto no existe. ¿Ok? Todos los carros pueden tener o no tener problemas a unas millas o a otras millas. Eso es, olvídate de eso. Eso no, nada que ver. Y además, si tienes un buen cuidado de tu auto, gente que me escribe a mí después que ven esos comentarios, ah, tengo una con tantos kilómetros, con tantas millas, doscientas mil, trescientas mil y no tienen problemas. Todo aquí puede pasar a cualquier carro de cualquier marca porque yo lo he visto todo. Todo lo he visto yo. Todo. Entonces, sí, la verdad que ya rueda bonito, ¿eh? De eso no nos cabe la menor duda. De que rueda bonito, rueda bonito. Pero, para mi gusto, que para gusto se hicieron los colores, contra las camionetas americanas, se quedó floja. Cuando yo fui a la presentación, que ese video, le voy a dejar el link aquí arriba, tiene más de un millón de views. Cuando la presentaron por primera vez, era wow, wow, wow. Pero después que pasaron a ver todos los detalles y vimos los recortes que le hicieron en lo que sería poder, en lo que sería ese camión duro, americano, en esa presencia alta, poderosa, todo eso lo perdió. No le quepa la menor duda, todo eso lo perdió. 12.000 libras, ya saben que es el remolque, no es el mejor en su clase, hay mejores. Acá, si no me equivoco, tenemos esto, donde es un plug, esto creo que tiene 400 watts, para que puedas conectar aquí herramientas para trabajar y todo. Este tipo de enganche que tenemos en las cuatro esquinas y aquí arriba también que tiene estos que son corredizos para moverlo a tu gusto hacia allá y hacia acá. Tenemos cámara, ya saben que hay dos cámaras porque tenemos la cámara del espejo retrovisor más la cámara de reversa y el espejo también trasero. Tenemos también la antena de tiburón arriba y la luz en la parte de arriba y todo este cobertor en la parte de adentro. En la parte de abajo está la rueda de respuesto y este lugar que es donde yo estoy acostumbrado a venir a grabar muchas veces, donde vuelo el dron y todo para enseñarles los carros, creo que lo van a cerrar porque mucha gente viene a tirar basura aquí, no hay manera de que eso se parara, la gente hace construcciones y cosas y viene a botar la basura. Aquí no le importa destruir el parque nacional, los Everglades, no le importa nada, lo tiran igual, hacen una mierda de aquí de todo. Entonces ya vi que pusieron barreras y creo que ya lo van a cerrar así que a lo mejor me tengo que buscar un lugar nuevo para grabar, esta va a ser como una de las últimas veces que lo voy a poder hacer. Eso es una gran pena de esta ciudad de Miami que cada vez se empeora más. Para toda esa gente que está pensando mudarse para acá, piénsenlo bien, porque esta ciudad va así, mira, de caída de cabeza. De cabeza. Primero porque esta gente que bota la basura aquí son los latinos, vienen de todas partes del mundo, incluyendo mi país Cuba, a tirar la basura aquí. No le importa los cocodrilos, los pescados, las aves, no le importa nada, tiran la basura y punto. Es una basura de verdad. Pero anyway, esta tondra, analicen bien lo que les dije yo comparada con las camionetas americanas. Las americanas son superior, no me queda la menor duda de eso. Así que ya lo saben ya. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, al Basket TV en Instagram, al Basket TV en TikTok. Nos vemos en la próxima.